Te traemos las 5 noticias de hoy, 5 de agosto del 2021. Según el portal de datos de COVID-19 del Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, los casos confirmados ya superaron los 200 millones, mientras que son más de 4 millones los que han sucumbido ante la enfermedad. En China presentan un nuevo dispositivo de esterilización ultravioleta que es eficaz en un 99.99% contra el coronavirus. A diferencia de la tradicional lámpara de mercurio, esta tiene un menor consumo de energía y una vida útil de entre 10.000 y 50.000 horas. Un rayo cae en una embarcación que se dirigía a una boda en Bangladesh, arrebatándole la vida a 17 personas, hiriendo a 15 de las cuales 4 se encuentran en estado crítico. Choque de trenes en República Checa deja al menos 3 muertos y decenas de heridos. El club de fútbol Barcelona anuncia que Lionel Messi no continuará en el equipo por obstáculos de la normativa de la Liga Española. Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.